Hola soy Steve estoy viviendo en otro planeta que es la tierra pero el planeta que mencioné es otro planeta tierra donde todo no está cúbico todo igual al mío, estoy en una base militar con un golem de hierro ya que somos los únicos sobrevivientes de esa masacre, y también en la base estoy viviendo con unos nuevos amigos llamados Henry Stickmin, Charles Calvin y con el resto de los militares del gobierno nivel nacional, no puedo olvidar ni superar toda esa masacre que ocurrió en el planeta por donde yo y Alex vivimos y ese es el planeta cúbico, ya que fue destruido en pedazos como nunca antes había visto en mi blog de notas, escribo lo que me paso para que puedan ver como fue la horrible masacre. Todo comenzó un día normal como siempre, de costumbre estaba en una cueva minando minerales con mi amiga Alex y tratar de buscar lava, para que con mi cubo de agua la tire y saque bloques de obsidiana para irme al meter. Después de salir de la cueva ya que no había lava para hacer obsidiana me estaba yendo con Alex a nuestra casa que estaba en una aldea de aldeanos, cuando llegamos nos fuimos adentro de la casa, estaba viendo la televisión y Alex se fue a dormir por el largo trabajo que tuvo hoy, y el programa que estaba viendo en la tele era la serie de los Looney Tunes de los años 40 que estaban transmitiendo ya que esa serie fue mi infancia de toda la vida. Estaba en la cueva solo buscando una Stronghold para obtener un par de cosas y Alex estaba durmiendo en casa, yo al buscar por todos lados me encontré una sorpresa que nunca esperaba. Yo muy asustado saqué mi espada de hierro y un escudo para protegerme y me fui a ver donde venía el grito, pero quedé más sorprendido porque escuche otro grito. Mi corazón no dejaba de palpitar muy fuerte, corrí lo más rápido posible y me encontré un bloque que regenera zombies, salieron zombies de la nada y yo puse una antorcha porque estaba oscuro cuando la puse, no me esperaba lo que vi, eran un jugador con una máscara de zombie y uno con máscara de golem y al frente estaban los zombies, yo empecé a matarlos cuando los mate a la distancia vi una silueta negra con ojos muy blancos, yo no renunci quien era, pero saqué mi erco y dije quien eres tu, pero la silueta negra desaparece y yo seguí el camino y encontré una carta con manchas de sangre, la leí y decía mañana es el último día de este planeta cúbico todos van a morir y sé que lo has leído Steve, atentamente Null, yo me asusté demasiado y corrí hacia afuera con la carta. Ya al llegar a casa abrí la puerta. Entré y como ya era de noche me fui a dormir a mi cuarto y me acosté a dormir. Cuando le mostré la carta a Alex ella no parecía creerme ya que no existe un nombre llamado Null y además me dijo de que la salsa es ketchup, pero le dije que es verdad ya que me encontré con esa entidad en la cueva, Alex me dijo ya deja esas bromas muy viejas, yo me enoje mucho y decidí irme. Estaba quitando y poniendo huertos hasta que escucho unos pasos. Me equivoco creo que se llama Null, al leer esa nota, el Null puso un creeper cargado de un trueno de tormenta y se acercó a un aldeno, yo grité diciendo cuidado por atrás, el aldeano se volteó y se cayó, él dijo, ayúdenme me quieren matar, el golem de hierro viene corriendo y el creeper explota. Al explotar Alex y los aldenos salieron de sus casas y Alex me dijo, ¿Qué pasó Steve? Le dije que un creeper explotó a un aldeno, pero de pronto se escucha una risa de loco. Vimos que arriba en una montaña muy cerca a la aldea, estaba la entidad llamada Null y todos se asustaron al verlo, el Null dijo, puto Steve te puse esa carta para saber que hoy es el último día de este planeta, y no le dijiste a nadie, el golem le dijo a Null. Tú no puedes hacer nada en este planeta ahora mismo, crearé más golems usando bloques de hierro, y una calabaza y salgan más golems para que te maten por hablarle así a mi causa llamado Steve de la aldea, Alex después de haber visto que era verdad lo que pasó Alex me dijo, Steve explícame lo que pasa aquí, yo le dije, no seas pendeja Alex, Alex ayer te expliqué todo y no me creíste, el Null dijo, ya cállense no importa lo que dicen hoy será el fin de este planeta ahorita mismo nadie saldrá con vida, además la explosión del creeper por fin lo hizo, vimos que el Null desapareció de la nada, y vi el hoyo por donde el creeper explotó, me di cuenta que la explosión que causó el creeper hizo que el piso se creara un cracker, y que el planeta se empezara a destruir, los demás al ver eso se asustaron y los aldeanos gritaron, yo me fui con Alex corriendo pero el piso se rompió y se vio el vacío y varios aldeanos se cayeron y murieron, yo no esperaba lo que vi, de pronto un esqueleto estaba corriendo en llamas, se cayó al hoyo por accidente y terminó muerto, yo y Alex corrimos vimos como todo se estaba destruyendo, varias casas se destruían esto era como una referencia de la película llamada 2012, hemos corrido para que el vacío no nos alcance. Ya habíamos perdido el vacío Alex estaba muy asustada de lo que pasó, yo también estaba muy asustado de la masacre que está ocurriendo, a lo lejos no había nada hasta que... Yo al escuchar el disparo y la masacre que está ocurriendo hizo que me desmayara. Al despertarme vi que estaba todo oscuro y de repente alguien prendió la luz y vi a Alex que entro al cuarto, vi que estaba en una cabaña de madera, Alex muy feliz me dijo, que alivio verte con vida Steve pensé que habías muerto de un infarto, Alex corrió a abrazarme yo le dije, como llegamos aquí Alex explícame, Alex me dijo, espera un rato amigo todo es una historia un poco larga, llamaré a Henry Stickmin para que lo conozcas y te cuente, yo al oír lo que dijo Alex, le dije, quien es Henry Stickmin, Alex dijo, espera un rato, Alex dijo el nombre de Henry y luego se escucharon pasos, vi que entro un Stickmin y yo dije, tu eres Henry Stickmin el que me contó Alex, Henry me dijo, por supuesto que soy yo, y tu como te llamas, le dije yo me llamo Steve, Henry le dijo a Oex, cuéntale la historia a tu amigo Alex, Alex me iba a contar la historia, y tu como te llamas, y tus amigos envidió a alguien te cuente, y tu como te llamas o que lo decía a Tiago, mi arraba, y tu como te hijo, de mí te bendición, yst.